Después de la época, no te quiero decir nada ¿Quieres más? Ya no quedas afuera Bueno, yo no sé por ti lo bueno Y tú sabes loco, pero yo veo así ¿Quieres más? No quítate más ni después de desplazos Dime algo, ni siquiera me la clavas No tienes virtud Hasta Jesucristo la clavaba Más que tú, solamente tiene Estilo en el vinilo No te va a salvar ni aunque vote Por ti el Camilo Yo fluyo en el vinilo, un cocodrilo en el diro Mano, yo parece que me quiere cantar Por eso yo con eso lo vacilo Solo vacilo Ven cómo se mueve Quítate la ropa, ponte un calzón Eres Ricardo Milos ¡Tiempo!